¡Nooo! ¡Eso no me lo hagas! ¡Videojuego de mierda! ¡No me hagas eso! Eso sí que me ha jodido, eso sí que me ha jodido muchísimo. Eso me ha, eso me ha fastidiado una barbaridad. ¡Aaah! Hola chicos, en este vídeo tampoco quiero enseñar mi pedo. Llevo cuatro días sin ducharme, si es que soy un otaku. El caso de este vídeo es que el otro día recibí en uno de mis vídeos este comentario. Por lo cual dije, esto es muy buena idea. Y por eso hoy voy a contratar a un especialista profesional en hacer stream snipe. Y le vamos a pagar una cantidad de entre 500 euros y 1000. No olvides que si te suscribes significa que estás en contra de los mechas o los robots. O sea que suscríbete. Utiliza el código xaptamsx para pagarle la deuda de 1000 euros. ¡Vamos con el vídeo! Pues chicos, estamos aquí con nuestro amigo Merjo, que en realidad es Fargo con su cuenta secundaria. Bueno, es la de mi primo, pero bueno, también vale. Y una pregunta, ¿por qué no te has puesto otra skin que no sea la default? Porque esta es la más otaku que hay. Vale, lo que te iba a proponer es que yo quiero subir un vídeo a mi canal, tú matando en un directo a TheGrefg. O sea, quiero que le hagas stream snipe. ¡Hostia! Como no lo quiero hacer yo, lo vas a hacer tú con esta cuenta. De mínimo te voy a dar 500 euros si lo haces. Escúchame, por 500 euros voy yo a su casa y... Pero, si me ganas este PvP, te voy a dar 1000. Pero eso sí, lo tienes que matar en directo y que se acabe. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Que estés en directo? Hostia, eso va a ser difícil, ¿eh? No quiero pagar 1000 euros, por favor. 3, 2, 1... Dale. Todo lo de tu código creador me lo voy a quedar yo. ¿Sí o qué? Ah, es que... Los ojos de mi primo, macho. No sé cómo los me han puesto. ¿Qué? Un poquito mal. Toma, aguantad. ¡Venga! No me te me voy a acostumbrar yo a esto, ¿eh? Yo creo que se me van a ir 1000 euros de mi Paypal. Bueno, yo confío en ti, me voy y ya cuando lo mates, me invitas. Adiós. Vale. Gente, no me lo creo porque Grefg estaba en directo hace como 2 o 3 horas. Y el puto Nerjo me ha invitao. Vete aflojando la cartera, ¿sabéis? Pero que lo has matado en serio. Hombre, ya ves. No lo viste, ¿no? No lo vi. Pues le he subido por ahí, pim pam, el ropetazo y fuera. Lo que pasa es que lo que más ha ido mal es que se ha rayado mucho, tío. Vale. Pues voy a reaccionar al clip. Ahí. Otra opción. No, no, no. Lo sabía, tío. Me ha faltado uno de material. No, no, ese no es mi amigo porque mi amigo no es tan malo, tío. Semejante, semejante fiesta. Vamos a coger esto. Ay, Dios mío. Ojo que viene otra persona, chavales. Me pongo muy nervioso yo cuando hay una persona por aquí atizándome. Sin parar. ¿Dónde está este hombre, tú? ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre? Vamos a tener que salir, ¿eh? Si los zombies al final... Pero vamos a ver si el tío está aquí dentro, ¿por qué los zombies no le atacan? Es lo que no estoy entendiendo. ¡Ojo! ¡No! ¡Esto no me lo hagas! ¡Videojuego de mierda! ¡Esto no me lo hagas! ¡Videojuego de mierda! ¡No me hagas eso! De verdad se merecía. F.A. Nero que está buscando clan de competitivo que me matara ahí, tío. Con exactamente el mismo arma. Pero ¿cuánta vida tenía yo? ¡Oh! ¡Es que me toca la polla, tío! Que le hemos dado prácticamente en la cabeza. Le he quitado ciente pico, he ido a abrirle. ¡Y me ha matado de una escopetazo! ¡Es que no me jodas! ¡Ya está! ¡Me voy! ¡Me voy! Eso sí que me ha jodido. Eso sí que me ha jodido muchísimo. Eso me ha... Eso me ha fastidiado una barbaridad. Nerjo, ya que te he visto con muchísimas capacidades de jugar y veo que juegas muy bien, una partida en dúo. Y si le ganamos, te voy a dar los mil euros. Espera, espera, espera. Pero los mil euros ya me los tienes que dar. La gente quiere ver salseo. Te tiras un huevo en la cabeza al final del vídeo. ¿Sí o no? ¡Hostias! Venga, va. Si perdemos la partida, me tiro un huevo en la cabeza. Ahora vais a ver una de las partidas más épicas de Fortnite. Pasa absolutamente de todo. ¡Ah! Que no me creéis. Ahora fliparéis. ¿Vale? Uno súper tocado. Muerto uno. Vale, perfecto. ¡Hostias! Vale, quédate aquí. No, con la de doble cañón, tío. Vale, forradera. Te lo haces, te lo haces, eh. Vale, muerto. Perfecto. Buenísimo, abuelo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tranquilo que yo controlo, que yo no soy de Greco. Vale, perdón por el chiste. Lo siento. Me voy a poner aquí, me revives y hacemos la partida. Madre mía. Buenísima, chaval. Qué buena, loco. ¡Soy un puto jefe! Vale, vamos a ganar la partida, tío. Aquí hay muchas cosas, tío. ¿Queda más gente por aquí? Sí. Escudito no tenemos. Vale, aquí hay escudo. Ven, tómatelo. Y de hecho hay gente aquí. Vale, aquí hay sorbete. Genial. ¡Corre, corre, corre! Gente, mira. Ahí, ahí. Lo he visto. Está viniendo hacia aquí. Me ha dejado, me ha dejado tiritando, eh. Me va, me viene, me viene, me viene. He quitado 30 solo, tío. Son dos super otakus y super, no sé. Planta. Oh, viene otro más. Viene otro más. Son tres. No, son otros dos. Son dos duos ahí, eh. Como te lo hagas te la saco. Madre mía. ¿Quién es el puto amo? Ya está, chicos. Esto es muy fácil. Si te metes con Arta Game, pasa lo siguiente. No tenemos nada de escudo, ¿no? Vale. De sobra. No. Ven, 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 ven. 23. 23. Muertísimo, 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 chaval. Viene gente con grieta, creo. ¿Expiramos ya? Sí, vámonos de aquí ya. Vámonos. Robot, 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 robot. Fuera, corre, corre. ¿Dónde, dónde, dónde? En balsa. 25. Vale, le doy, le doy, le doy. Los he reventado. Viene, 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 viene. A por mi ayuda, ayuda. Nada, nada, nada. Está una bala el robot, eh. Está una bala. A 120 de vida. No puedo, me tengo que ir a polo a picados, eh. A mis tierras natales me tengo que ir. Escúchame, corta las veces que me reviva, porque madre mía, loco. Bueno, bueno, espectacular. Espectacular. No, está bien hecho. Me voy. Pero revivime bien, te voy a asegurar a muerte. Nos quedan solo 15, eh. Llega 7 kills, es la partida. Mira, te he revivido ya tres veces con la maldita furgoneta. ¿Cómo has matado a The Grave? Puta madre. Harta, harta, cuidado. Que viene. Es que es increíble el puto robot. Voy a intentar romper el mech a muerte, eh. Vale, rotísimo. Bueno, otro hecho, chaval. Derecha, 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 derecha. ¿Qué pasa? ¿Me lo estás contando en serio? ¿Me lo estás contando en serio? ¿Me lo estás contando? Mira, mira como me mate. Es muy bueno este, tío, eh. Lo farmeas, te lo farmeas. 28. ¿Y si kill? Ay, chicos, que no le dan. Franco, tienes Franco. Bueno, está uno de vida, tío. ¿Por qué te vas? Tenés como un puto huevo, no como... Eh, uno detrás. Sí, sí, lo sé, lo sé. Quedan cuatro. Esto es lo que hacía el buga, no? Vale. Eh, lanzadera. La aprovechas. Voy, voy, me voy, me voy. Acaban de matar al Gauldeo, es el que me va matando Explicaselo, explicaselo Explicaísimo, tío Lo tienes, eh, te quedan dos, eres un otaku, tío Tranquilidad, chavales Vale, se acabo de partir tres piernas, eh Lo tienes hechísimo Sí, casi Slash Buenísima Tiene una altura, tiene una altura Qué buena Vamos, vamos, vamos Diez pedazos kills Me he sacado, qué partidaza, chavales Qué puta partidaza Bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo Una victoria súper complicada Y con diez pedazos de kills Yo soy Barta, no olvidéis suscribiros al canal con la campanita Adiós Código XHartamsX para los cracks